Y si ha sufrido pérdidas por el incendio Park, mañana puede recoger algunos suministros muy necesarios, absolutamente gratis. La Tiny Pine Foundation se asocia con varias organizaciones y organiza un reparto de suministros en Orville. Esas son fotos de donaciones similares que el grupo organizó para el incendio Bear y el incendio de Dixie. La entrega es el sábado desde el mediodía hasta las 3 de la tarde en la Fundación Tiny Pine, que está en 2742 Feather River Boulevard en Orville. Habrá suministros esenciales, comida caliente y juguetes nuevos para los niños. Usted puede traer una prueba de un incendio impactado dirección que puede ser su licencia de conducir o registro de automóviles.